Son cerca de 60 bomberos voluntarios que combaten el fuego en la Reserva Copaibo. Dejaron atrás sus familias para realizar un trabajo arriesgado en medio de las altas temperaturas. Por segundo año consecutivo arde la chiquitania en menos magnitud, pero misma es la preocupación de todos los que aman el medio ambiente, sobre todo la flora y la fauna. Esta vez el punto más crítico es la Reserva Copaibo, donde hasta este lugar han llegado soldados del ejército, además de bomberos, pero no solo bomberos hombres, sino también. Esta vez hay cuatro mujeres que hablan de lo difícil y arriesgado que es este trabajo. Un año más y el año pasado me fue a documentar a la chiquitania y obviamente por el nivel de desastre entré a cooperar. ¿De periodista pasa a ser voluntaria? Sí, exacto. Ahora estoy netamente en un papel de voluntaria, trabajando con todos mis compañeros. Estamos todos unidos, hombres, mujeres, todos por la misma causa que es el cuidado de nuestros bosques, luchar para combatir estos incendios. Tenemos la voluntad de venir acá como mujeres y es diferente. Sobre todo una de ellas se quiebra con algunas lágrimas al saber que dejó a sus hijos por una buena causa. Sus compañeras, sin embargo, son el pilar fundamental. Aprendan de estas cosas y que ellos tomen conciencia de que tienen que ser parte de la solución, no del problema. No es fácil, ¿no? No es fácil porque evidentemente el tratar de moverse uno con sus propios recursos sin el suficiente apoyo, llegar hasta un lugar lejos de tu casa dejando tu familia. No es para nada fácil, no es fácil porque es mucho lo que uno arriesga. Como decían ahí, uno siempre va a terminar poniendo en riesgo su vida. A este grupo de mujeres acompañan 56 hombres quienes también hablan de las dificultades que tienen para ingresar a la línea de fuego. Bueno, dificultoso, ¿no? Ya por el tema del clima, demasiado caliente, también las abejas. Es muy denso la vegetación, es inaccesible, por eso es necesario entrar con máquinas, con maquinaria. ¿Cuántas horas de trabajo por noche le tiran ustedes? Estamos trabajando desde las 7 hasta las 3, así, 4. Estamos retornando. No es fácil, pero tampoco es imposible, ¿no? Cuando uno tiene la voluntad y las ganas, pues la moral hace que uno trabaje arduamente. Están a casi 10 horas de Santa Cruz, a más de 500 kilómetros de la familia. Diego es un joven voluntario, quien está de cumpleaños. Hoy pasará un agasajo diferente en medio de las llamas. Cumplo 22. ¿Pensaba pasar este cumpleaños en el monte o quizás así? La verdad, ¿no? Ya tenía algunos planes, pero como el instructor ya había convocado y... ¿Cuáles eran los planes? La verdad, ya... Con mis amigos ya habíamos planeado, no sé, alguna salida, que ya me habían preguntado si tenía algo disponible y en su momento les respondí que no. Diego Suárez indica que el ser voluntario ocurren este y otro tipo de anécdotas. Diego Vargas es un joven voluntario extraordinario, ¿no? De una unidad extraordinaria que es Rescate Urbano. Y pasan cosas como esta, ¿no? Que estamos a nueve horas más o menos de la ciudad y tenemos acá a un joven que está cumpliendo sus años acá y que recibe el cariño de todos los que estamos acá presentes. Estos jóvenes hoy están luchando en medio de las llamas, evitando que el fuego continúe consumiendo más hectáreas de la Reserva El Copaibu en Concepción. Tienen una familia al igual que todos, pero por usted y nosotros, hoy ellos están arriesgando sus vidas.